Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno. Nuestro tema es el santuario. Pilar fundamental, columna fundamental de nuestra fe. Hay una cita que la mensajera del Señor escribió, que en este momento me viene a la mente, que dice, habla acerca de los pilares que fueron las bases de nuestra iglesia. Y la mensajera del Señor dice que esos hitos que nos hicieron un pueblo lo que somos, esos pilares fundamentales no pueden ser alterados. El pastor Rivera leyó la cita esta mañana. Pero también ella menciona esos pilares. Y el primer pilar que menciona es la purificación del santuario. Hubo un texto que aclaró la mente de miles de adventistas chasqueados. Porque si ustedes saben nuestra historia, el 22 de octubre de 1844, miles de miles, cientos de miles de adventistas alrededor del mundo esperaban la venida del Señor. Cristo no vino. Y saben, los que atacan a la iglesia adventista dicen, Si la iglesia comenzó con un chasco y un engaño diciéndole a la gente que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844 y no vino, si la iglesia comenzó con un chasco y un engaño, debe ser falsa esa iglesia. Hoy voy a explicar por qué no y por qué aún el chasco era parte del plan de Dios. Es muy interesante. Pero entonces la mensajera del Señor dice en esa cita que se encuentra en Consejos para Escritores y Editores, en la página 37. Esa cita dice, Lo que aclaró el misterio de por qué Cristo no había venido fue la luz que Dios les dio sobre la ministración de Cristo en el santuario celestial. De eso vamos a hablar en esta noche, de ese pilar de la fe adventista. Y les decía que el texto que aclaró la mente se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Dice allí en el versículo 22, 23 y 24. Casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre de animalitos, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. noten, el versículo 23 dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, lo que se hacía en el santuario terrenal era figura de las realidades del cielo. Ya en el capítulo 8, y ahora termino de leer el versículo, pero ya en el capítulo 8, el apóstol Pablo declara en el versículo 1, Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién dijo que no hay un santuario en el cielo? Pablo dice que Cristo cuando ascendió al cielo fue hecho ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo. Si aquel es el verdadero, pues el que estaba aquí en la tierra era solamente una figura, un ejemplo, una sombra. Y ahí lo dice un poquito más adelante, pero ahora Cristo ministra en el santuario que levantó Dios y no el hombre. Dice el versículo 5, Todo lo cual sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que a Moisés cuando le dijeron que construyera el tabernáculo terrenal, se le dijo, hazlo de acuerdo al modelo que se te mostró. Y el modelo era el templo en el cielo. El de la tierra era figura. Ahora, yo sé que hay figuras muy hermosas. A mí me gusta la fotografía especialmente de la naturaleza, de los lugares preciosos. Y me toca viajar mucho y saco fotos y fotos. Y luego digo, ¿y para qué si nadie las ve? Pero si ustedes vieron, ahorita comenzamos un nuevo programa que se titula Viajando con el Pastor Gambetta. Y estamos pasando las fotos que tomamos en esos viajes. Me gusta tomar fotos de flores, de pájaros, de animales. Pero nunca la foto es como la realidad. Se parece, te recuerda lo que viste. Pero una cosa es ver el gran cañón parado así en el bordecito. Y otra cosa es sacarle una foto. Yo te puedo mostrar la foto del gran cañón del Colorado. Pero lo que se siente cuando uno está allí, cuando lo está viendo, la inmensidad, la profundidad, es algo que espanta, es algo que lo deja a uno boquiabierto. Porque la realidad es mucho más grande que la figura, que la foto. Y así, el templo en el cual Cristo ministra en el cielo, no hecho de manos, es mucho más grande, mucho más sublime, mucho más glorioso que el tabernáculo que se hizo en la tierra. Ese tenía dimensiones de tal manera que se pudiera transportar, se desarmaba, se llevaban las vergelinaciones. Y aunque era muy hermoso, estaba todo recubierto por dentro de oro. ¡De oro! Y todos los muebles por dentro eran de oro. Los que estaban en la corte, o sea, en el atrio, eran de bronce. El altar de bronce y el lavacro de bronce. Pero los que estaban en el lugar santo, la mesa de los panes era de oro, el candelabro era de oro, el altar del incienso era de oro, y el arca del pacto, y los querubines, eran todos de oro, macizo. Era algo precioso. La Biblia dice que era obra primorosa, de artífice. Y Dios les dio el talento, el don, a los que construyeron eso para que saliera de sus manos algo que jamás se había visto. Pero todo eso era sombra. Sombra. La sombra, yo tengo mi Biblia aquí y veo la sombra de la luz en el piso. Tiene la misma silueta que mi Biblia, pero nada que ver con mi Biblia, ¿verdad? Se parece en la sombra. Es la sombra de mi Biblia. Pero no me dice ni colores, no me dice ni tamaño, porque si la levanto más, se hace más grande la sombra. Si la bajo, se hace más chiquita, ¿verdad? Comprenden lo que estoy tratando de explicar. El santuario en el cielo es mucho más grande, mucho más sublime que el santuario que se construyó en el desierto. Y luego, Dios le dio instrucciones a Salomón de hacer un templo. ¡Wow! Fue magnífico. se lo consideró en su época una de las siete maravillas del mundo antiguo. También estaba todo recubierto de oro. Las columnas eran de mármol blanco, veteado con rosado. Bueno, no voy a seguir hablando de lo terrenal, porque aquí me dice que eso era nomás figura de lo que está en el cielo. Así se le dijo a Moisés. Figura y sombra de la realidad. Ahora, hermanos, ayúdenle, por favor, entre dos es más fácil. Vean, hermanos, el apóstol está tratando de explicar la grandeza del santuario celestial donde Cristo ministra. Es tan grande, tan vasto, tan inmenso ese templo. El profeta Daniel lo vio y lo vio tan y tan grande que se espantó. Dice que su aspecto era en sobremanera sublime. Tan grande era que frente al trono porque él vio la escena del juicio, lo que está pasando ahorita en el cielo desde 1844 en adelante, Dios se lo mostró a Daniel hace dos mil seiscientos años atrás. O sea, dos mil quinientos años antes que sucediera lo que fue la realidad en el cielo, Daniel lo vio en visión. Y miren cómo él lo describe. Daniel capítulo siete. Daniel capítulo siete dice versículo nueve, estaba mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué es ese río de fuego que procede delante del trono? Son millones de millones de ángeles que brillan tanto que parecen fuego. En Hebreos uno siete el apóstol Pablo está citando el libro de Salmos y dice Él hace a sus ministros llamas de fuego a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego los ángeles brillan se queman la palabra serafín la inventó yo creo el profeta Isaías porque es el único lugar en la Biblia donde está Isaías 6 y otra vez ahí se describe la grandeza del templo celestial Isaías dice el capítulo 6 en el año en que murió el rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo de qué está vestido el todopoderoso tiene faldas tiene vestidos de qué son no no son de lino Cristo es hombre es de carne y hueso como tú y yo él está vestido de ropas de lino pero el todopoderoso sentado en el trono está vestido de luz y la luz ondea y se refleja por todo el templo que es de oro puro y refleja los lados de la luz y parece que ondea por todas partes sus faldas llenaban en el templo sigue diciendo por encima de la vía serafines y la palabra serafín o serafines serafín en hebreo quiere decir viene del verbo saraf que quiere decir estarse quemando son los que se están quemando imagínense de tanto que brillan es como que estuvieran encendidos de fuego las ruedas del trono dice que también son de fuego vayan ahora al libro de Ezequiel Ezequiel en el capítulo uno Ezequiel capítulo uno el profeta vio esta visión del trono de Dios en el capítulo uno y en el capítulo diez voy a leer en el diez primero dice el versículo uno miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se me mostró sobre ellos y habló el varón vestido de lino y le dijo entra en medio de las ruedas del trono debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad en medio de los querubines hay como carbones encendidos en las ruedas y que son las ruedas fuego ardiente dice ese que el ahora sí capítulo uno versículo trece en cuanto a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendidos como visión de achones achones quiere decir antorchas encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y el fuego salían relámpagos y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos mientras yo miraba a los seres vivientes aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito como anaranjado y amarillo y las cuatro tenían una misma semejanza su apariencia su obra eran como rueda en medio de rueda cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados no se volvían cuando andaban sus aros de las ruedas eran altos y espantosos maravillosos llenos de ojos alrededor en las cuatro ruedas y cuando los seres vivientes andaban las ruedas andaban junto a ellos y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban hacia donde les movía el espíritu que anduviese en la rueda también se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas eran vivas había espíritu de ser viviente en las ruedas y eran de fuego de lo tanto que brillaban y dice el versículo 22 y sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas extendiéndose la una hacia la otra y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo y el sonido de sus alas cuando andaban era como el sonido de muchas aguas como la voz del omnipotente como ruido de muchedumbre como el ruido de un ejército cuando se paraban bajaban sus alas versículo 26 y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él y vi apariencia como de bronce refulgente como apariencia de fuego dentro de ella alrededor desde el aspecto de sus lomos para arriba y de los lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor todo alrededor y como parece el arco iris que están las nubes el día que llueve así era el parecer del resplandor alrededor esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová hermanos estamos leyendo cosas increíbles todas esas son descripciones de lo que Isaías de lo que Ezequiel vieron en el templo de Dios en el cielo donde Cristo ministra pero recuerden que el santuario terrenal era una copia era una figura de aquel que está en el cielo en miniatura era como un juguete los niños juegan con un carrito verdad y se parece al carro grande pero nada que ver el carro es un carro el juguete es un juguete no estoy diciendo con eso que el santuario era un juguete era en serio no era un juguete porque allí se realizaba el plan de redención de perdón de los pecados no era un juego Dios lo estableció pero comparado con la realidad del cielo es algo grandioso ahora vean el pastor Rivera leyó esta mañana algunas citas de la importancia de lo que estamos viendo la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento mismo de nuestra fe el pastor Rivera lo leyó esta mañana evangelismo página 165 la correcta comprensión del ministerio hay un ministro y quien es el ministro Cristo pero si nosotros entendemos lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial esa es la base de la fe adventista esa es la razón de ser de nosotros como pueblo como pueblo adventista dice la mensajera del Señor en el conflicto en la página 542 el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote de otro modo le será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al cual Dios los llama no podemos ni tener fe para poder pasar por el tiempo de angustia si no sabemos lo que está pasando en el ministerio de Cristo en el cielo ni tampoco podemos desempeñar la función para la cual Dios nos ha llamado porque del santuario viene la bendición y viene el derramamiento del Espíritu Santo y si no entendemos lo que está pasando en el santuario estamos fritos ni fe ni el poder para desempeñar la obra la cual Dios nos ha llamado dice en el conflicto página 542 el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres todo gira en torno a lo que Cristo está haciendo en el santuario concierne a toda alma que vive en la tierra nos revela el plan de la redención nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiera razón de la esperanza que hay en ellos así que individualmente tenemos que investigar este tema es de la mayor importancia no sólo para entenderlo nosotros sino para poderlo explicar a otros como pueblo dice la mensajera del Señor debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía no debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario no te puedes ir a dormir esta noche no puedes descansar hasta que no entiendas claramente la obra del santuario este tema es de vital importancia se le presentó en las visiones de Daniel y de Juan este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inconmovibles estos pilares columnas de verdad permanecerán tan incólumes como las montañas eternas sin ser conmovido por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su oeste esta mañana el pastor Rivera habló de los ataques del diablo sus huestes y de la gente que con él trabaja todos los esfuerzos de los hombres combinados con lo del diablo y sus huestes para atacar la verdad del santuario el pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio donde él está intercediendo por su pueblo evangelismo página 166 bien ya no tengo tiempo de dar el tema gracias a Dios el pastor Rivera nos adelantó parte de lo que yo iba a presentar él lo dio en su introducción entonces me voy a saltear no voy a tocar ninguno de esos ustedes saben pero nos revela el plan de redención el santuario nos revela las fases del ministerio de Cristo vean el santuario tenía un atrio un lugar santo y un lugar santísimo en el atrio estaban el altar y el lavacro representan el ministerio de Cristo en la tierra en su primera venida a esta tierra como ya el pastor Rivera explicó el altar representa la cruz del calvario la muerte de Cristo donde se sacrificaba la víctima donde se derramaba la sangre el lavacro significa la limpieza que viene como resultado de esa sangre y representa el bautismo también el altar la conversión el lavacro el bautismo pero luego como pueblo de Dios tenemos que entrar dentro del santuario al lugar santo pero hoy en día lo que acabamos de leer es que tenemos que tener los ojos fijos en el santuario porque tenemos que ver lo que está pasando allá y ya no nos podemos quedar ni en el atrio ni en el lugar santo sino que tenemos por la fe que entrar al lugar santísimo ahorita van a entender un poquito estas terminologías de entrar por la fe al lugar santo entrar por la fe al lugar santísimo el atrio representa el ministerio de Cristo como siervo sufriente como cordero expiatorio vino a morir vino a dar su vida en rescate vino a limpiarnos eso estaba representado en el atrio su primera venida en el lugar santo tenemos la fase del ministerio de Cristo que se extiende desde su ascensión al cielo en el año treinta y uno hasta el año mil ochocientos cuarenta y cuatro y usted dice pero porque mil ochocientos cuarenta y cuatro ya vamos para ahí había una profecía que nos daba la fecha exacta y ese es el ministerio de Cristo en el lugar santo desde que él ascendió al cielo él está ministrando por su pueblo está intercediendo está limpiando el pecado perdonando el pecado por la sangre que él mismo derramó está ofreciendo los méritos de su sacrificio por cierto hay muchos que dicen pero porque los adventistas dicen que Cristo entró en el lugar santísimo en mil ochocientos cuarenta y cuatro porque esa es la tercera fase del ministerio de Cristo vean desde mil ochocientos cuarenta y cuatro a su segunda venida está representado por el lugar santísimo y aquí el ministerio de Cristo le añade al de intercesor la obra de juez el juicio porque mil ocho cuarenta y cuatro esta semana estamos terminando en este mismo momento se está poniendo el sol yo tengo un programa de preguntas y respuestas los miércoles en el canal en vivo y la gente llama y hace todo tipo de preguntas a veces le dice me dice la gente oiga pastor y usted no tiene miedo que le tire una pregunta y usted no pueda contestar claro como no voy a tener miedo pero gracias a Dios hasta el momento he podido contestarlas por la sabiduría que Dios me da quizá va a llegar el día que no pueda contestar pero la gente yo no tengo oportunidad de ver la pregunta antes la persona sale al aire y hace la pregunta y ya la pregunta está hecha y yo tengo que contestarla y el programa se llama la biblia te responde entonces tengo que contestar con la biblia bueno este miércoles si ustedes lo vieron una persona preguntó ¿por qué ustedes los adventistas dicen que Cristo entró en el lugar santísimo en 1844 cuando la biblia dice que él entró en el lugar santísimo cuando ascendió al cielo y me dio el versículo y la pura verdad es que la biblia reina valera del 60 dice eso se van a espantar cuando lo lean ahí mismo en hebreos capítulo 9 por cierto la biblia reina valera es la biblia más conocida y más amada más amada en español viene desde el año mil 569 cuando la tradujo casidoro de reina y fui revisada por cipriano de valera en 1602 y tuvo muchas otras revisiones la reina valera antigua se publicó en 1909 pero la que la mayoría de la gente tiene es la reina valera de 1960 una nueva revisión y en esa biblia hay una traducción que literalmente desbarata la doctrina adventista del santuario y de que Cristo entró en 1844 en lugar santísimo y dije esa traducción es más es una mala traducción si usted escuchó mi programa el miércoles yo me fui al griego y les mostré las palabras que se usan en hebreos 9 no tengo el tiempo esta noche de dar todos los detalles pero solamente les digo que es una mala traducción les voy a leer el versículo hebreos capítulo 9 dice y es justamente de lo que estamos hablando versículo 9 todo el capítulo 9 nos habla del santuario terrenal y dice que es sombra del santuario celestial dice hebreos 9 comenzando en el versículo 1 ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así la primera parte llamada lugar santo estaba en el candelabro la mesa de los panes de la proposición tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo que tenía un censario de oro el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba la urna de oro que contenía el maná la vara de arón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio todo era de oro como ya vimos lugar santo lugar santísimo aquí se usan ciertas palabras en griego lugar santo se usa una palabra pero para lugar santísimo se usa otra expresión hagion es lugar santo hagion ton hagion es lugar santo de los santos santísimo es distinto hagion es santo y hagion hagion o hagion ton hagion es santo de los santos lugar santísimo aquí pablo está dando la terminología si seguimos leyendo y esta es la base de nuestro tema en esta hora no la mala traducción sino lo que está hablando pablo él dice versículo 6 así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo fíjense en el lugar santo todo el año los sacerdotes servían continuamente los oficios del culto pero en el lugar santísimo más una vez al año entraba el sumo sacerdote cuál era ese día la única vez al año que entraba en el lugar santísimo cuál era el día de qué Yom Kippur el día de expiación ¿cómo se dice? Yom Kippur ya ustedes están hablando hebreo Yom Kippur el día de expiación así que ya lo vamos a ver aquí tenemos el lugar santo el lugar santísimo ¿verdad? pero ahora vamos a ver aquí estamos viendo las fases del ministerio de Cristo pero quiero llegar al versículo mal traducido dice el versículo 9 lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto ya que consiste sólo de comidas y bebidas diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas versículo 11 pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos otra vez no es decir no de esta creación y no por sangre de becerros ni de machos cabríos sino por su propia sangre entró una vez para siempre y ahora reina valera del 60 dice en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención Pablo dice que Cristo entró de una vez para siempre y aquí reina valera del 60 lo traduce en el lugar santísimo entonces si cuando él subió entró en el lugar santísimo que hacemos que hacemos los adventistas diciendo que en 1844 él entró parece una contradicción a la doctrina el problema es que está mal traducida reina valera antigua 1909 lo tenía correctamente traducido dice que Cristo entró de una vez para siempre en el santuario o también también se puede traducir en el lugar santo como lo traduce la King James into the holy place en el lugar santo cuando él ascendió al cielo no entró al lugar santísimo entró al lugar santo y la palabra que usa allí en griego es la mismita que se usa en el versículo 2 hayo hayon santo no hayon ton hayon santísimo el que tradujo o revisó la biblia reina valera a ver como lo voy a poner hermanos para no ofender a nadie verdad este servidor cree que lo hicieron adrede este servidor cree que esa traducción se hizo adrede porque si el mismo traductor la misma palabra la tradujo como lugar santo en el versículo 2 porque en el versículo 12 la misma palabra la tradujo como lugar santísimo cuando lugar santísimo en el versículo 4 se dice hayon ton hayon o hayon hayon santo de los santos en otras palabras había un propósito deliberado de decir que Jesús al subir al cielo entró en el lugar santísimo para echar abajo la doctrina adventista de la obra final de Cristo el día de Yom Kippur del día de expiación pero si el santuario terrenal era figura del cielo y lo que aquí sucediera símbolo así como los sacerdotes entran durante todo el año en el lugar santo pero una vez al año el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo así de igual manera Cristo desde su ascensión al cielo día con día mes con mes y año con año ministraba en el lugar santo hasta que llegó la fecha señalada por la profecía y esa profecía está en Daniel capítulo 8 y versículo 14 ahora hermanos todo adventista del séptimo día si usted es adventista del séptimo día usted tiene que conocer este versículo porque eso fue lo que le dio el comienzo a nuestra iglesia adventista nuestra denominación adventista debe su existencia a la profecía de Daniel 8 14 y a la comprensión de esa profecía que decía Daniel 8 14 y él dijo hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas y luego el santuario será purificado aquí hay una fecha que se ponía en esta profecía de Daniel dos mil trescientos días y el santuario será purificado y que es la purificación del santuario Levítico 16 Levítico 16 rapidito búsquenlo Levítico 16 se titula este capítulo el día de la expiación no voy a leer el capítulo pero en el versículo 16 dice así purificará el santuario ahí está la purificación del santuario es el día de la expiación así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel de todas sus rebeliones de todos sus pecados de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión el cual reside en medio de ellos en medio de sus impurezas ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí por su casa y por toda la congregación de Israel así que ese era el día de expiación pero en ese día se purificaba el santuario hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas y el santuario será purificado entonces la profecía señalaba cuando nuestro sumo sacerdote en el cielo iba a entrar en el lugar santísimo a ser la obra final de la purificación del santuario y noten que todo esto es bíblico ahora ¿qué es el día de expiación? nuevamente no tengo el tiempo ya en esta noche de entrar a explicarle las fiestas que se celebraban en el santuario había fiestas en la primavera había una fiesta a fin de la primavera comienzos del verano y otras tres fiestas en el otoño tres fiestas en la primavera una al final de la primavera en el verano y otra otras tres fiestas en el otoño repito no me voy a detener en la primavera eran tres la pascua los panes sin levadura o ácimos y las primicias luego cincuenta días más tarde el pentecostés y finalmente en el séptimo mes trompetas expiación Yom Kippur y finalmente cabañas o tabernáculos siete fiestas ¿qué representaban estas siete fiestas? me voy a saltear esto también ahí está la pascua los ácimos ahí son los días en que caen esa diapositiva que están viendo allí si se está proyectando ¿verdad? sobre el texto de Hebreos 9.12 no sé si les quedó claro que Reina Valera del 60 es una mala traducción ¿verdad? y es tendenciosa ¿me explico? tendenciosa o sea quien la tradujo de esa manera tenía en mente decir que Cristo al ascender al cielo entró en el lugar santísimo y esa es la base de la doctrina adventista si Cristo no entró en el lugar santísimo en 1844 pues no tenemos razón de ser nosotros como adventistas porque eso es lo que enseñamos la obra de Cristo en el santuario celestial bueno hay siete fiestas la sexta fiesta es el Yom Kippur si ustedes recuerdan la cita que leímos al principio en el conflicto la hermana Juay dice que el santuario nos lleva a lo largo de todo el plan de redención y nos proyecta hasta el final de la obra de redención nos proyecta hasta el fin del conflicto y ahí podemos ver en el santuario todo el plan de redención el día de expiación era la fiesta más solemne y más importante de todo el año y representa la obra del juicio pero después del juicio hay otra fiesta más la séptima que se llama tabernáculos o cabañas que dura ocho días los primeros siete habitaban en tabernáculos o en cabañas y el octavo volvían a su casa y celebraban la gran fiesta que recordaba cuando habían llegado a Canaán los siete días viviendo en carpas fíjense que el pueblo de Israel tuvo que celebrar esa fiesta por siglos llegaba el séptimo mes y desde el día 15 hasta el día 21 tenían que todos los hijos de Israel todo el pueblo de Dios tenía que morar en carpas tenían que irse camping sí literalmente tenían que acampar para recordarles que habían sido peregrinos y que habían dado acampando por 40 años en el desierto pero el octavo día volvían a la casa y tenían una fiesta y eso lo explicaba vivir en Levíticos 23 con toda cosa rica con todas frutas y vegetales era una fiesta extraordinaria que les recordaba la entrada a Canaán bueno la fiesta de los tabernáculos todavía no se ha cumplido en el plan de redención en este momento estamos viviendo en el momento del Yom Kippur la obra de Cristo en el santuario celestial representa lo que Cristo está haciendo en el cielo ahora que es la obra del juicio ok ahora ya está listo aquí en las fases del ministerio de Cristo verdad está el atrio el lugar santo y el lugar santísimo el atrio representa la primera venida de Cristo esta tierra como siervo sufriente el lugar santo representa el ministerio de Cristo en el cielo desde su ascensión hasta el año 1844 donde él intercede por nosotros y el lugar santísimo representa el ministerio de Cristo desde 1844 hasta su segunda venida la segunda venida está representada por la fiesta de los tabernáculos que es la última y aquí Cristo es el juez ok aquí tienen las siete fiestas del santuario las de primavera las del verano y las de el otoño tres en la primavera una en el verano y tres en el otoño las fiestas de primavera eran la pascua la fiesta de los panes sin levadura y las primicias representaban la muerte de Cristo su sepultura y su resurrección el pentecostés el derramamiento del espíritu santo pero la entronización de Cristo y finalmente las trompetas expiación y cabaña tienen que ver con el fin del plan de redención ok esto me lo voy a saltear y ahora voy a ir al significado de las fiestas rápido volando las siete fiestas representaban los siete grandes eventos en el plan de redención las fiestas de la primavera la primera que era la pascua representaba la muerte del cordero pascual la sangre en el lintel la salida de Egipto pero también se proyectaba para mostrarnos la muerte del cordero expiatorio el cordero pascual el cordero pascual que es Cristo Cristo muere en un día de pascua tal como la profecía lo señalaba porque el santuario es una profecía representa la muerte de Cristo la fiesta de los panes sin levadura representaba su sepultura y su cuerpo magullado por nosotros el pan sin levadura que nosotros comemos en la santa cena representa el cuerpo de Cristo porque siete días no tengo tiempo de explicar eso pero si alguno tiene interés en profundizar en las fiestas hay una serie completa que explico un sermón de cada una de estas fiestas algo precioso el plan de redención a través del santuario y las primicias representan la resurrección de Cristo la próxima fiesta el pentecostés no solamente representa el derramamiento del Espíritu Santo pero tiene que ver con el ministerio de Cristo en el santuario celestial es la entronización de Cristo es la dedicación del santuario celestial cuando Cristo comienza a ministrar en su ascensión al cielo es cuando Cristo es ungido y se derrama el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo que se derramó sobre Cristo cayó hasta la tierra Cristo es entronizado en su triple función en el lugar santo como profeta hablando a su pueblo a través del don de profecía el testimonio de Jesús como sumo sacerdote ministrando y como rey reinando sobre su pueblo espiritualmente las fiestas de otoño que son tres las trompetas representaban el anuncio la proclamación de que se acercaba el juicio el mensaje de los tres ángeles y el Yom Kippur representa la obra de juicio Cristo en el santuario celestial haciendo la obra final del juicio y las cabañas o tabernáculos representa la segunda venida de Cristo y la cosecha final nos lleva hasta el fin del plan de redención aquí las pueden ver todas juntas en un solo diagrama vean lo que ven en la flecha roja que desciende es un año a mano izquierda un año judío completo o sea desde el primer mes hasta el final y esas siete fiestas representaban el año litúrgico que era símbolo de la realidad a mano derecha está el antitipo el cumplimiento de las fiestas y representan la era cristiana el ministerio de Cristo en el santuario celestial la pascua su crucifixión los ácimos en la tumba y su resurrección en las primicias el pentecostés su entronización las trompetas el movimiento adventista anunciando que se acerca el juicio la expiación el juicio previo a la venida de Cristo y las cabañas la segunda venida el milenio y finalmente la purificación de la tierra esta parte la voy a saltear porque ya no tenemos tiempo representa toda la obra de Cristo en nosotros también la obra de Cristo en el santuario de su pueblo en su conversión en la obediencia enseñándonos en el lugar santo para luego purificarnos completamente a través de la obra del juicio en el lugar santísimo pero la próxima diapositiva es muy interesante se titula las tres fases de la iglesia nuevamente las tres fases representan los tres lugares del santuario la primera fase representa la iglesia del antiguo testamento o sea desde el primer sacrificio de animalitos que se hizo en el edén hasta la venida de Cristo esa es el atrio toda la obra de redención todavía se ve si ok toda la obra de redención a través del sistema de sacrificios de animales desde el edén hasta la muerte de Cristo es la iglesia del antiguo testamento y puse la iglesia judía aunque en realidad es la iglesia desde Adán en adelante pero podríamos llamarle la iglesia judía porque el santuario y las fiestas se establecen en el Sinaí y de ahí en adelante se celebran estas fiestas ¿verdad? aquí vemos la segunda parte del ministerio de la iglesia cristiana en el lugar santo la iglesia del nuevo testamento pero fíjense la iglesia del antiguo testamento va del año cuatro mil cuatro antes de Cristo hasta el año treinta y uno luego la iglesia cristiana del nuevo testamento va del año treinta y uno hasta mil ochocientos cuarenta y cuatro y finalmente el lugar santísimo representa la iglesia remanente desde mil ochocientos cuarenta y cuatro en adelante los ciento cuarenta y cuatro mil sellados déjenme pasar todo esto ¿qué es la purificación del santuario? lo acabo de explicar ya no me voy a detener era un día de juicio para el pueblo de Israel un símbolo del juicio final antes de la venida de Cristo y cuando comenzaría esto según la profecía de Daniel el ángel Gabriel le explicó a Daniel comprende hijo del hombre porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin esta profecía de los dos mil y trescientos días era para el tiempo del fin y dijo el ángel hasta dos mil y trescientas tardes y mañana y luego el santuario será purificado esos dos mil trescientos días tenían la primera parte para el pueblo judío cuatrocientos noventa años nuevamente no me voy a detener Levíticos veinticinco nos explica que no son años no son días sino semanas de días que son años contarás siete semanas de años siete veces siete años de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años una semana siete días son siete años dos mil trescientos días son dos mil trescientos años así que la profecía nos llevaba desde el decreto de restaurar a Jerusalén hasta el comienzo de la purificación del santuario ahora esa fue la profecía que Guillermo Miller basó su enseñanza de que Cristo iba a venir para el día de expiación el veintidós de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro el cómputo estaba correcto y esa profecía se había cumplido en su totalidad con excepción de la última partecita al pie de la letra todos los eventos que señalaba la profecía las primeras setenta semanas para el pueblo judío se habían cumplido exactamente porque no se cumplió lo último ese fue el chasco de los adventistas y le daban vuelta y le daban vuelta y no entendían si todo se había cumplido en la fecha porque Cristo no vino en mil ochocientos cuarenta y cuatro hasta que este versículo que fue con el que comencé Hebreos nueve y no lo terminé de leer ahora lo voy a terminar de leer Hebreos nueve veintitrés decía fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios versículo veinticuatro porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios así como se purificaba el santuario así ahora Cristo tenía que hacer la purificación del santuario celestial en el cielo mismo ustedes conocen esta profecía ahí están las setenta semanas determinadas sobre el pueblo judío y ahí están todas las fechas que se cumplieron un poquito chiquita la letra no sé si la alcanzan a ver las setenta semanas son cuatrocientos noventa años y señalaban fechas específicas que se cumplieron todo se había cumplido al pie de la letra sólo faltaba 1844 hasta donde llegaba la profecía y que sucedió al fin de los 2300 años el santuario sería purificado la purificación del santuario celestial equivale al juicio del pueblo de los santos en Daniel 7 son juzgados aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del cordero ese es el juicio investigador ahora vean ahí pueden ver otra vez la misma profecía no sé si lo alcanzan a ver más clarito allí la primera fase representa la iglesia del antiguo testamento la iglesia judía las setenta semanas eran para el pueblo judío ahora ya aplicado esto a la profecía de los 2300 días luego la iglesia en el nuevo testamento es el ministerio de cristo desde el año 31 hasta el año 1844 en el lugar santo y finalmente desde 1844 en adelante en el lugar santísimo vean que interesante es esto hubo dos pactos uno con un santuario terrenal terrenal y otro con un santuario celestial el pacto antiguo del santuario terrenal era el sacerdocio humanos con un sacerdocio según el orden de Leví cuando Cristo asciende al cielo es hecho sacerdote según el orden de Melquisedec y del año 31 en adelante que él asciende al cielo ahora él es el sumo sacerdote eso es Hebreo 7 según el orden de Melquisedec y él oficia en el santuario celestial primero en el lugar santo igual que en el santuario terrenal y luego en el lugar santísimo desde 1844 en adelante cuando se cumplía la profecía y desde el año 1844 estamos viviendo en lo que la Biblia le llama la hora del juicio de Dios ¿por qué es tan importante esto para nosotros? ahora les voy a explicar el ministerio de Cristo su venida a esta tierra su muerte su resurrección su entronización en el cielo está todo basado en una profecía es un ministerio profético el de Cristo busquen ahora en sus Biblias voy a cerrar esto para ir más rápido ok ahí tengo el resto pero está muy larga la presentación así que voy a ir busquen en San Marcos capítulo 1 lo que dice sobre lo que Jesús predicaba San Marcos capítulo 1 dice el versículo 14 después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio que predicaba Jesús el tiempo se ha cumplido predicaba Jesús profecía ya lo ya lo creo claro que sí él decía el tiempo se ha cumplido Gálatas 4 4 y llegado el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo había un tiempo señalado para cuando Cristo iba a venir cuando Cristo iba a iniciar su ministerio cuando él iba a ser bautizado cuando él iba a desarrollar su ministerio tres años y medio en esta tierra había una fecha señalada para su muerte había una fecha señalada para su resurrección había una fecha señalada para su entronización y la inauguración del santuario celestial cuando él ascendió al cielo todo estaba prefigurado en la profecía por eso Cristo dijo el tiempo se ha cumplido eso lo dijo después de su bautismo porque en el bautismo se cumplió el comienzo de la última semana de las 70 semanas dadas para el pueblo judío yo espero que ustedes puedan entender por lo rápido que voy los que están familiarizados con la profecía de las 70 semanas van a comprender los demás pues traten de concentrarse lo más que puedan el ministerio de Cristo fue profético tres años y medio duró es más su bautismo estaba señalado por la profecía de las 70 semanas sería ungido el Mesías y cuando llegó el cumplimiento del tiempo Cristo fue bautizado ¿saben en qué fecha fue bautizado Cristo? ¿en qué fecha fue bautizado Cristo? el año lo sabemos es el año 27 y tres años y medio más tarde en el año 31 en la fiesta de Pascua él muere pero eran tres años y medio mil doscientos sesenta días antes que él fue bautizado si usted cuenta del día de Pascua hacia atrás tres años y medio le va a dar exactamente para el bautismo de Cristo el primer día de la fiesta de los tabernáculos él fue bautizado en un día de fiesta el día de los tabernáculos gracias hermano gracias que me regaló quince minutos tenía que terminar a las ocho me dieron quince minutos más Cristo muere en la fecha señalada por la fiesta exactamente mil doscientos sesenta días tres años y medio antes de su muerte cuando Gálatas cuatro cuatro dice llegado el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo había un tiempo señalado para el nacimiento de Cristo para nacer de mujer Gálatas cuatro cuatro y esa fecha estaba señalada por la fiesta de los tabernáculos la fiesta de los tabernáculos dura ocho días el primer día se guardaba como sábado y el octavo se guardaba como sábado saben ustedes que Cristo nació hizo su entrada a este mundo naciendo de una mujer el primer día de la fiesta de los tabernáculos ¿saben cómo se dice tabernáculos en hebreo? ¿alguien sabe? o cabañas ¿nadie sabe? ¿de verdad? Yom Kippur lo saben ¿verdad? ¿cómo se dice? Yom Kippur es el día de expiación ¿pero y cabañas? Sukkot Sukkot la palabra Sukkot es femenino plural cabañas la terminación ot hebrea femenino el singular se dice sukká y sukká quiere decir una cabaña donde se guarda el ganado la primera vez que aparece que aparece esa palabra en la Biblia la van a encontrar en el libro de Génesis en el relato de Jacob Génesis 33 versículo 17 Jacob fue a Sukkot y edificó allí casa para sí casa se dice bet casa bet e hizo e hizo cabaña Sukkot para su ganado por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sukkot cabaña para el ganado se dice Sukká una sola y Sukkot y Sukkot son cabañas la fiesta de las cabañas Sukkot se celebraba en cabañitas como las que se hacen para el ganado nosotros les llamamos a esas cabañas para el ganado pesebres porque creen ustedes que Cristo nació en un pesebre y la señal que dio el ángel Gabriel es encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un Sukkot en una cabaña en un pesebre él nació el primer día de las cabañas y fue circuncidado al octavo día que era el octavo día de la fiesta de las cabañas o tabernáculo todo estaba prefigurado en el plan de Dios por lo tanto hermanos siento defraudarlos pero la navidad no cae en Sukkot cae en diciembre en medio del invierno y Jesús nació cuando los pastores estaban cuidando el rebaño cuando se celebraba la fiesta de las cabañas todo esto está en el santuario por eso el pastor Rivera decía esta mañana el camino de Dios se encuentra en el santuario si nosotros queremos seguir el camino de Dios y como él fue siguiendo ese camino para darnos salvación tenemos que ir a través del santuario paso por paso cada una de las fiestas nos hablan de la obra de Cristo desde su venida a este mundo desde su nacimiento desde sus presentaciones en el templo su bautismo su ministerio público su muerte su resurrección su ascensión al cielo su entronización en el cielo la inauguración del santuario todo estaba prefigurado en las fiestas del santuario y de igual manera la fiesta de Yom Kippur que es la obra que Cristo está haciendo en el santuario ahora como me regalaron 15 minutos voy a cumplir y voy a terminar quiero ir por un momentito al conflicto de los siglos en la página 478 allí se explica por qué Cristo no vino el 22 de octubre de 1844 la profecía de los 2300 días y el santuario será purificado estaba exacta en su cumplimiento y el pueblo de Dios en esta tierra proclamó el mensaje temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio era un mensaje profético ha llegado la hora Cristo dijo mi hora ha llegado cuando le llegó la hora de morir ¿verdad? el tiempo se ha cumplido cuando fue bautizado todo tenía una hora señalada en el plan de Dios y está en el santuario ahora aquí temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado eso estaba profetizado cuando vendría esa hora del juicio 1844 dice la mensajera del Señor tanto la profecía de los 2300 días y el santuario será purificado como el mensaje del primer ángel temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo a su obra en el juicio investigador no a la venida de Cristo a esta tierra el error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos esos estaban bien fíjense el error estaba en el acontecimiento que iba a suceder al final de los 2300 días debido a ese error los creyentes habían sufrido un terrible chasco un desengaño sin embargo se había realizado todo lo que la profecía había predicho Jesús vino no a la tierra sino al lugar santísimo como estaba prefigurado yo decía al principio que hay gente que dice la iglesia adventista comenzó con un chasco y es un chasco completo porque es un engaño porque comenzaron con un engaño no fue un engaño el mensaje del primer ángel se proclamó la hora del juicio ha llegado y se cumplió la profecía Cristo inició el juicio en el cielo en la fecha exactamente señalada sólo que sus seguidores se confundieron del evento que esperaban ahora si la iglesia adventista es falsa porque comenzó con un chasco entonces la iglesia cristiana es falsa porque también comenzó con un chasco los discípulos esperaban que él iba a reinar se iba a sentar en el trono en Israel y sin embargo lo mataron pero la profecía decía estaba señalada la fecha fíjense que los dos que iban de camino a Emaús Lucas capítulo 24 iban hablando de cómo habían matado a Jesús y Jesús se les acercó y se les puso al lado pero no lo reconocieron versículo 14 iban hablando entre sí de esas cosas que habían ocurrido versículo 15 y sucedió que mientras hablaban discutían entre sí y Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran y les dijo que pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis porque estáis tan tristes así estuvieron los adventistas cuando Cristo no apareció el 22 de octubre de 1844 muy tristes igual que los discípulos y él les dijo que pláticas son estas que vosotros tenéis tenéis mientras camináis porque estáis tan tristes versículo 18 respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófas le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días y él les dijo que cosas y le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido fíjense nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel ahora yo les pregunto a ustedes redimió Cristo a Israel con su muerte sí o no redimió a Israel redimió al mundo entero alabado sea su nombre pero nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel de los romanos que nos iba a libertar de los romanos que él se iba a sentar en el trono y que él iba a gobernar iba a expulsar a los romanos la fecha estaba correcta pero no el evento ellos esperaban otra cosa la misma profecía de los dos mil y trescientos días fue mal interpretada por ellos y por eso vino el chasco la misma profecía fue mal interpretada por los pioneros adventistas Guillermo Miller y los que predicaban el mensaje de la hora del juicio y por eso vino el chasco si la iglesia adventista es falsa porque nace de un chasco la iglesia cristiana también es falsa porque nace de un chasco comprenden lo que estoy diciendo el hombre falla Dios no falla su profecía se cumple y la redención de Israel vino por la muerte de Cristo no como ellos lo esperaban y Cristo vino al santuario pero no al santuario en esta tierra sino al santuario celestial termino ahora el pensamiento del conflicto de los siglos sigue diciendo Cristo no vino a la tierra como ellos lo esperaban sino como estaba simbolizado en el símbolo del santuario al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo el profeta Daniel lo presenta como viniendo al anciano de días leanlo Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 7 después de que vio Daniel que el juez se sentó y los libros fueron abiertos mire lo que vio Daniel dice el versículo 13 miraba yo en las visiones de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido vino Cristo ¿a dónde? al anciano de día para hacer el juicio no aquí a la tierra como lo esperaban termina la cita diciendo el pueblo el pueblo malinterpretó el evento pero no quiere decir que no se cumplió la profecía la profecía se cumplió exactamente pero el pueblo de Dios no estaba aún preparado para su venida no estaba preparado para ir al encuentro con su señor todavía le quedaba una obra de preparación para cumplir debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo y mientras siguiera allí por la fe a su sumo sacerdote seguir por la fe al sumo sacerdote cuando entra al lugar santísimo en el desempeño de su ministerio le revelaría al pueblo nuevos deberes debía de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción cuando pasa la fecha y Cristo no viene dicen porque no vino y porque no vino y vuelven a revisar y las profecías estaban bien la fecha estaba bien todo se había cumplido pero Cristo no había venido ¿por qué? pusieron los ojos ¿qué es la purificación del santuario? oh había de purificarse en el cielo así como aquí en la tierra se hacía la purificación del santuario ¿y qué es la purificación en el cielo? es la obra del juicio ¿y a dónde está Cristo? ¿por qué no vino? porque entró al lugar santísimo ¿y qué hay en el lugar santísimo? pues está el arca del pacto ¿y qué tiene el arca del pacto? los diez mandamientos que van a servir como base del juicio entonces él está frente a la ley de Dios y la ley de Dios va a servir como base del juicio ¿y qué dice la ley de Dios? y cuando comienzan a estudiar lo que pasa en el lugar santísimo porque siguen a Jesús por la fe descubren que la ley de Dios le señalaba que había que guardar el santo sábado cosa que no habían visto antes el cuerno pequeño echó por tierra la verdad todo eso estaba en la profecía que predicaba Guillermo Miller pero había una parte de la profecía que decía pensará en cambiar los tiempos y la ley y ahí se les abrieron los ojos que había sido el papado el cuerno pequeño el que había cambiado el sábado por el domingo pero había ahora un mensaje que dar al mundo en preparación para el juicio el mensaje de la vigencia de la ley de Dios el mensaje del santo sábado y así Dios comienza a revelarle una verdad tras otra las columnas de la fe adventista la primera el santuario la segunda la ley de Dios la tercera el santo sábado la cuarta el estado de los muertos ay eso les abre la mente porque bueno si hay un juicio entonces los muertos no pueden estar en el cielo o en el infierno cuando se mueren porque Cristo recién está haciendo el juicio recién ahora los está juzgando los que murieron antes no pueden estar en el cielo porque tenían que ser juzgados primero y entonces ¿dónde están los muertos? ah pues están dormidos y ahí viene la verdad de la no inmortalidad del alma que es otro de los pilares de la fe adventista y así uno por uno Dios les va dando nueva luz y esa es la razón de ser de nuestro pueblo adventista por eso existimos porque Dios nos reveló a través del santuario una cantidad de verdades en torno al santuario que teníamos que comprender y que tenía que ser dado el mensaje al mundo ¿saben que hasta el chasco estaba profetizado? Apocalipsis capítulo 10 miren lo que dice Apocalipsis capítulo 10 el ángel me dijo toma el librito versículo 9 y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel el librito era el librito de Daniel dulce como la miel en la boca pero les amargó el vientre el chasco y yo tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca el mensaje del pronto regreso de Cristo era dulce en la boca esperaban ver al Señor pero amargó mi vientre el chasco y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reinos todavía había un mensaje que dar había que profetizar al mundo entero la obra de Cristo en el santuario celestial por eso tú y yo existimos por eso se fundó la iglesia adventista pero que interesante que esta es la doctrina que más ataca el diablo todo lo que tiene relación con el santuario lo ataca todo porque él odia a Cristo y odia la obra que Cristo está haciendo en el santuario a Helena de White se le mostró el plan maestro de Satanás para destruir al pueblo adventista y para que los adventistas nos perdamos el galardón no voy a hablar de eso ahora en el libro testimonios para los ministros página 476 Helena de White vio al diablo reunido con sus secuaces planificando la destrucción tuya y la mía y ahí dice cómo lo iba a hacer creando dudas sobre el santuario creando dudas sobre la obra de Cristo y también sobre el don profético que Dios le dio a la iglesia adventista un plan siniestro para que los adventistas perdieran su galardón y saben ustedes que la mayoría de los adventistas han sido engañados por el plan siniestro de Satanás no hay uno en veinte que estemos preparados termino con la cita dice los que vivan en esta tierra cuando te cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin un mediador sus vestiduras deberán estar sin mácula sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal mientras prosigue el juicio investigador en el cielo mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario debe llevarse a cabo una obra especial de purificación de liberación del pecado entre el pueblo de Dios aquí en la tierra esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis cuando esta obra haya quedado consumada entonces los discípulos de Cristo estarán preparados para su venida nosotros decimos ya Cristo viene prepárate ¿cuál es la preparación? un día Cristo va a terminar su obra en el santuario celestial el santuario celestial es el centro de operaciones para la redención de la raza humana pero un día el negocio se va a cerrar se va a acabar y cuando Cristo salga del santuario va a ser demasiado tarde para limpiar nuestra vida de pecado ya no va a haber sangre expiatoria ahora es el momento de prepararlo y cuando decimos Cristo viene prepárate quiere decir tienes que purificar tu vida de todo pecado tienes que purificar tu alma de toda contaminación así como Cristo está purificando el santuario celestial ¿y qué es la purificación del santuario celestial? la obra del juicio así de esa manera nosotros tenemos que cooperar con él si yo sigo pecando sigo mandando cuando confieso mi pecado mis pecados al santuario y se vuelve a ensuciar el santuario ¿cómo va a terminar Cristo su obra de purificar el santuario si yo sigo pecando? tengo que vencer el pecado no nomás decir Señor perdóname y mañana volverlo a hacer tengo que aferrarme por la fe del poder de Cristo que viene del santuario para darme la victoria sobre el pecado tengo que abandonar el pecado por la gracia de Cristo y mis esfuerzos ahora mis esfuerzos son muy débiles porque yo soy humano y pecador pero cuando aquí dice por la gracia de Dios y nuestros diligentes esfuerzos significa yo tengo que decidir abandonar el pecado Cristo no va a tomar la decisión por mí tengo que hacer esa decisión tengo que decir no más yo soy el que tengo que decir ya no voy a volver más a hacer esto pero no tengo el poder para hacerlo la gracia de Dios y el poder que viene del santuario me fortalecen para vencer el pecado esa es la obra de preparación para la venida del Señor y cuando Cristo salga del santuario el pueblo que se haya preparado que haya purificado su vida de todo pecado estará listo para que Cristo diga el que es justo siga siendo justo todavía el que es limpio siga siendo limpio todavía el que es injusto practique la injusticia todavía y el que es sucio se quedó sucio para siempre cuando Cristo diga eso hasta ahí llegamos el que está listo está listo y el que no está listo se quedó sin la preparación y tú sabes que eso está a punto de suceder hoy en la entrevista que me hicieron allí en el canal después de mientras ustedes comían yo estaba en la entrevista me preguntaron pastor cuánto realmente falta para la venida del Señor cuánto falta yo les dije no puedo poner fecha porque el día y la hora nadie lo sabe pero las profecías me dicen que Dios tiene un tiempo determinado para todo y llegado el cumplimiento del tiempo aún para la purificación del santuario hay un tiempo determinado y cuando Cristo salga del santuario se va a ver cumplido para siempre el plan de redención y ese día ustedes no creen que hay un día establecido no la Biblia lo dice Hechos 17 30 por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia hay una fecha establecida para el comienzo del juicio y para el final del juicio y cada día que pasa estamos un día más cerca de la terminación del juicio así como un mensaje que dará al mundo proclamando la fecha en que se iniciaba el juicio en 1844 así el pueblo adventista va a proclamar al mundo la hora de su juicio ha llegado cuando comience el juicio de los vivos ¿saben ustedes que el mensaje de los tres ángeles se vuelve a repetir? ahora en el tiempo del fin el primer mensaje la hora de su juicio ha llegado ahora se aplica al juicio de los vivos primero se aplicaba al juicio de los muertos el mensaje del segundo ángel salir de Babilonia se predicó en el pasado pero ahora tiene un cumplimiento mayor porque todo el que quiera salvarse tendrá que salir de las organizaciones religiosas condenadas por su práctica pagana y todo aquel que esté envuelto con prácticas paganas en organizaciones que no siguen estrictamente la ley de Dios van a ser condenados hay que salir antes que Dios las destruya ha caído ha caído Babilonia y el mensaje del tercer ángel si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca ese realmente aunque lo entendemos lo que es todavía no se ha proclamado porque todavía no hay una marca de la bestia la marca de la bestia es el falso día de descanso impuesto por ley y todavía no se ha promulgado la ley dominical cuando se promulgue la ley dominical vamos a anunciar no reciban la marca de la bestia no adoren a la bestia ni reciban su marca todo eso va a ser que el remanente tenga un mensaje solemne que anunciara al mundo estamos viviendo en la hora del juicio de Dios no solo de 1844 que comenzó el juicio de los muertos cuando comienza el juicio de los vivos Dios nos va a mostrar lo que está sucediendo a través de señales que están descritas en el libro de Apocalipsis y vamos a saber que ha comenzado el juicio de los vivos vamos a llamar el último llamado a salir de Babilonia y a no recibir la marca de la bestia y entonces el pueblo de Dios estará sellado y libre de toda contaminación para siempre ese es el mensaje del santuario Cristo quiere purificar el santuario en esta tierra porque nosotros somos el templo de Dios así como él está limpiando el santuario de los pecados de su pueblo en el cielo así él quiere limpiar tu vida y la mía de todo pecado y nosotros tenemos que cooperar con él mientras prosigue el juicio investigador en el cielo mientras que los pecados del pueblo están siendo borrados del santuario celestial hay una obra especial que debe llevarse a cabo en la purificación del santuario en esta tierra la liberación del pecado en el pueblo de Dios esa es la obra que debe realizarse en nuestra vida y entonces estaremos preparados para la venida del Señor yo te invito mi hermano y mi hermana adventista a que cooperemos con la obra del sumo sacerdote en el cielo el pueblo de Israel cuando llegaba el día de expiación tenía que confesar todos sus pecados y abandonarlos porque si los agarraba el día de expiación con pecado eran cortados del pueblo de Dios y eso es lo que va a pasar en muy poco tiempo todo aquel que haya albergado pecado en su alma que tenga escondido pecado en su vida y no lo haya confesado y lo haya abandonado por el poder de Cristo va a ser cortado del pueblo de Dios solamente el Señor va a tener una iglesia pura santa cuando el viene dice que el viene a recibir una iglesia que no tenga ni mancha ni arruga ni cosa semejante sino que sea santa y sin mancha así debe estar tu vida y la mía y aunque tú creas que es imposible todo es posible por Cristo Jesús que el nos ayude a hacer esa obra en nuestra vida a luchar diariamente por vencer abandonar el pecado para que el Señor pueda completar la obra en el santuario celestial y así venir por su pueblo les invito a que nos pongamos en pie mientras escuchamos el himno final en esta hora y en este himno final le vamos a pedir al Señor que el nos haga un santuario nosotros somos ese templo de Dios pero el lo tiene que purificar de todo pecado en nuestra vida escuchen y vamos a participar también es así pasó cuantos hemos sido bendecidos en este día al escuchar este mensaje poderoso que nosotros como dentistas del séptimo día tenemos este mensaje precioso del santuario este canto que voy a cantar habla precisamente de lo que el pastor recién estaba refiriendo lo que es el propósito del santuario que aunque hay un santuario en el cielo también hay varios santuarios aquí que tienen que ser transformados y al transformarnos en un santuario para él vamos a poder alabarle a él dios transforma en santuario puro y santo para ti para ti y que pueda alabarte santuario para ti si viniste a morir por salvar al pecador si conoces si conoces es mi pensar tú me puedes transformar dios transforma en santuario puro y santo para ti para ti y que pueda a ti alabarte santuario para ti líbrame de tentación purifica mi interior lléname de tu espíritu señor quita el pecado y el mal dios transforma en santuario puro y santo para ti y que pueda alabarte santuario para ti amén ahora les voy a pedir a cada uno de ustedes cada persona aquí presente que cante conmigo vamos a hacer un coro aquí en esta tarde y que los ángeles puedan cantar con nosotros vamos cantemos dios dios transforma en santuario puro y santo para ti y que pueda alabarte alabarte santuario santuario para ti una vez más dios transforma amen santuario puro y santo para ti, para ti. Dios, transformanos en santuario para ti. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos de rodillas ante Dios. Vamos. Padre santo y Dios nuestro, te hemos dicho con todo nuestro ser, queremos ser un santuario puro y santo para ti. Quita de nuestra vida todo pecado, toda rebelión, todo mal y haznos puros y santos como tú esperas que seamos. Haz tu obra en nosotros y pon tu sello de aprobación para que así podamos pasar por el tiempo de angustia que se avecina porque estamos sellados para la eternidad. Bendice a cada hermano y hermana aquí presente. Ayúdanos no solo a entender el mensaje del santuario, pero sobre todo a vivirlo y a compartirlo. Llévanos con bien y que la fragancia del incienso del santuario que hemos disfrutado el día de hoy, ese olor delicioso a la obra del ministerio de Cristo que está realizando en el lugar santísimo. Permee nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. no solo hoy por este corto día, sino esta nueva semana que se ha iniciado, que sigamos meditando, pensando y obrando de acuerdo a lo que está sucediendo en el lugar santísimo del santuario celestial. Danos la gracia de vencer por el poder de Cristo Jesús. Te lo suplicamos en ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.